¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal AjeriStyle. Yo soy Jerika y hoy les tengo un dupe de una fragancia que a mí me gusta mucho, que la tuve en mi colección y es de Dolce & Gabbana. Este dupe para mí es 90% similar a The One de Dolce & Gabbana y se llama Flor de Luaire de Natura. Acá lo pueden ver. Este perfume lo compré hace un mes aproximadamente y por fin puedo hacer como esta, no comparativa, pero sí explicarles un poco por qué yo creo que es 90% similar a The One. Para efectos del video, me voy a poner aquí un poco en la muñeca, a pesar de que tengo otra fragancia hidrita. Ahorita estoy usando Feeling Sexy de Ginode, porque saben que me encanta este perfume. Y voy a ponerme esto, vamos a ver. Disculpen al perrito que está ladrando, que como saben, ladran bastante fuerte, acá se escucha todo porque tengo una ventana tremenda. Vamos a ignorar un poquito el ladrido y voy a ponerme acá. Chicos, sí, este de acá 90% similar. Lo primero que siento es un poco la mandarina, o sea, huele como a cítricos, pero cítricos dulces, ¿ok? Este perfume tiene mandarina, tiene limón, tiene bálsamo de copaíba, tiene notas aceitosas y otras notas más que son especialmente de Brasil. Que realmente ahorita no sé cómo pronunciar, no me acuerdo muy bien tampoco, porque son notas que en mi vida he escuchado. Vienen de, no sé, de raíces, de frutas, pero lo voy a dejar acá abajo para que lo puedan ver. Y si alguno de ustedes sabe a qué huele esto, o sea, qué huelen estas notas netamente de Brasil, me comenta bajito, pero se me da mucha curiosidad porque no sé cómo, o sea, es la magia de los perfumes, ¿no? Como varias notas distintas que no son como las del perfume original, porque The One tiene vainilla, tiene durazno, tiene ciruela, también otras notas amaderadas, un poco cítricas, es acogedor, es dulce. Entonces este es bastante parecido, pero no tiene prácticamente ninguna nota de The One. Como digo, es la magia de la perfumería que uno puede combinar diferentes notas, pero al final tener un aroma, casi el mismo aroma, prácticamente. Es bastante, bastante parecido, chicos. Muy parecido, pero The One es un poquito más dulce. Entonces, por, o sea, es un poquito, este es un poco más cítrico y The One un poquito más dulce. Entonces es la única diferencia, por eso es que no digo que es 100%, pero es 90%. Entonces es el dupe más cercano que tiene The One. O sea, yo he leído un montón de fragancias y hasta ahora ninguna se parece a The One, pero este sí. Es como que la primera vez que huelo una fragancia muy parecida a un perfume que tuve, de, bueno, The One. Y este de aquí, pues, les quiero contar un poquito más. Vamos a hablar un poco ahora de la ocasión de uso. Pero al serlo es un poquito más cítrico. Creo que puede ser usado un poco más también en climas calurosos como primavera, verano, pero también calza perfecto en otoño, en invierno. Ahora vamos con el tema de la duración. Pues aquí yo creo que la duración más o menos, ¿ok? En mi piel aproximadamente unas 5 o 6 horas, lo cual no es wow, pero tampoco es, ay, me duró 2 horas. No. Este te dura 6 horas. Vamos a decirlo así. Aceptable. Y creo que por el tamaño lo puedes llevar en tu cartera y reaplicar cuantas veces quieras. Este es fuerte. Comienza fuerte, pero va bajando la estela. O sea, la estela es fuerte, pero va bajando. Y ya lo que hablamos de que este es un dupe, el dupe más cercano que he conocido, yo quiero comparar un poquito el tema de precio. Pues esta botella de 40 ml me costó aproximadamente 15 dólares. Un precio bastante bueno. Es más, un poquito menos de 15. Muy, muy aceptable. Este lo compré, pues, mi tía es consultora de Natura. Entonces, ella lo tenía abajo, abajo en su tienda. Y yo lo compré, lo vi y lo compré automáticamente. Entonces, este lo pueden encontrar en el website de Natura. Abajo dejo el enlace. Y en el caso de Dawan, pues, Dawan es una fragancia bastante cara. Este perfume me costó más o menos unos 90 dólares. Y venía también en 50 ml, si no me equivoco. Me vino en un set, o sea, 90 dólares y todo el set. Que venía, creo que era una, no, no era una miniatura. Venía un gel corporal. Venía un gel de ducha. Sí, un gel de ducha, gel corporal. Y el perfume, 90 dólares. Y bueno, chicos, espero que les haya gustado mucho esta comparativa. Y para mí, como les digo, es un dupe 90% parecido. Si les ha gustado este video, por favor, no olviden dar un like. También suscribirse a mi canal activando la campanita. Seguidme en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, sobre todo. También están muy invitados a su grupo Perfumadas en Facebook. Y a mi blog, jerrystyle.com. Nos vemos en un siguiente video. Bye.